Vocación, entrega, compromiso y corazón. Son palabras que describen tu valiosa profesión. Realizando la tarea más noble y con la gran visión de luchar por la vida. A ti, que entregas tus conocimientos, tu tiempo y tu energía. Y siempre estás con toda la disposición para los demás. Para ti, que ofreces una voz de esperanza. Que eres indispensable para el mundo. Corporativo Slim Plan, te da las gracias y te dice. Feliz Día del Médico. Octubre 2021. Octubre 2021.